Hoy salió el informe de la Fundación Fidel con una caída de la producción industrial importante, casi 15% en abril, pero queríamos tener la palabra de un especialista, el economista Rodrigo Álvarez, a quien ya tenemos en línea. Rodrigo José Calerote, saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, se ha planteado en las últimas semanas una especie de debate, discusión de si la recuperación va a ser en B corta como pregona Javier Millet y su equipo, o la recuperación se empezaría a dar en forma más alargada de pipa, como se le dice ahora. Y bueno, nos interesa ver cuál es tu opinión sobre este comportamiento de la economía y su posible recuperación. Yo creo que en el segundo trimestre y el tercer trimestre de este año vamos a estar viendo el piso de la actividad económica. Creo que el grueso o la retracción más fuerte se va a ver en el segundo trimestre. Obviamente esto va a depender del sector que se analice, ¿no? El campo con una situación claramente mejora la del año pasado, la minería, la industria de petróleo, también batiendo récord de producción en Neuquén. Digo, esto obviamente depende mucho del sector, pero en términos generales lo que vemos es un freno muy grande en todo lo que tiene que ver con el consumo, con la inversión en construcción, sectores que traccionan mucho y lamentablemente la recuperación no se va a dar de manera rápida por un rebote, a mi juicio. Básicamente porque el salario ha caído muchísimo y en los próximos meses, si bien se espera que recomponga la situación respecto a la inflación, hay muchos sectores que no tienen paritarias significativas como las pueden tener los sectores más sindicalizados, estoy pensando en los autónomos, para los cuales pensemos en un contador, un abogado, un profesional independiente que no puede trasladarle la inflación a un cliente que está en una crisis de demanda. Entonces, me parece que el hecho de que exista crédito también o resurja el crédito, no va a hacer que para la gente se despejen las preocupaciones sobre la evolución del empleo. Eso me parece que son cambios o caídas de los niveles de ingresos muy significativos para despejar las dudas y para hacer que rápidamente las familias vuelvan a consumir o puedan consumirlo o de hecho se endeuden para gastar más. Creo que va a haber mucha cautela y eso se refleja en una recuperación de la economía lenta. Bueno, el gobierno por ahora tiene todo trabado en el Congreso. ¿Hasta qué punto finalmente parece que va a haber dictamen o que lo hubo en estas horas? Mañana se va a saber en concreto para avanzar en el Senado con la ley Bases. Ya se sabe que va a haber cambios. Pero ¿en qué medida se logre avanzar con esta mega ley, mega paquete, el régimen de inversiones? ¿En qué medida eso puede provocar o ayudar a la reactivación, Rodrigo? Mira, yo creo que despeja el escenario muchos frentes. En primer lugar, hay un capítulo fiscal que permite acotar las dudas respecto de la capacidad de generación de superávit del gobierno y del programa económico. Obviamente también del programa financiero. También para los inversores es importante mostrar, no todo son cifras, sino también mostrar que el gobierno tiene la capacidad para pasar una ley por el Congreso, para construir algún nivel de consenso. Digo, esas son cuestiones muy significativas. Y empiezan a ordenar, si se quiere, las herramientas de política económica con las que va a tener el gobierno que gestionar en los próximos meses. Entonces, yo te diría que si bien no tiene impacto directo en la calle, sí tiene un impacto muy tangente sobre las expectativas de los inversores, sobre la tranquilidad de los mercados. En definitiva, esto después impacta sobre la dinámica del dólar, sobre la inflación. Digo, indirectamente es muy relevante. ¿Y hay distintas industrias? El fin de semana abordamos el tema de la industria textil en el interior, que, bueno, ha habido algunos cierres y despidos. Hay suspensiones en distintos sectores de la economía. Y mucha gente está preocupada, obviamente, por su futuro laboral. ¿Hasta qué punto esta reactivación lenta que se puede dar, no sé, tal vez hacia septiembre, octubre, va a terminar afectando el empleo? ¿Te da la impresión de que puede ser un factor de salidas laborales fuerte? Mirá, yo creo que lo que está en juego es un giro de 180 grados en el modelo económico. Entonces, pasar de un modelo económico donde había una protección casi desmedida e irracional de la industria nacional a un esquema donde se supone que las importaciones van a tener mucha mayor flexibilidad, y ahí exponés a la industria nacional a la competencia extranjera. Y para una industria nacional es muy difícil para, en términos generales, competir, salvo que haya ventajas estructurales muy significativas, como la que puede tener Vaca Muerta por la productividad, como la que puede tener el campo argentino, la minería. Hay pocas industrias en Argentina que puedan, digamos, bancarse sobre su espalda todas las ineficiencias que tiene la estructura económica nacional, desde, no sé, la industria de juicio, la presión fiscal, los problemas de logística, los costos financieros, la inflación, la incertidumbre, todo eso se traslada en una estructura de costos contra la cual es muy difícil competir. Entonces, yo creo que muchas industrias hoy tienen que atravesar una situación muy compleja. La industria textil, digamos, pasó de cazar en el zoológico, ahora a no tener demanda y a sufrir la competencia de los productos extranjeros. Entonces, digo, esta es parte del modelo que propone el nuevo gobierno y lógicamente la transición es violenta, por eso en el medio va a aumentar los niveles de desempleo y muchas estructuras van a crujir. Rodrigo, gracias como siempre, que te vaya muy bien. Un placer, muchas gracias. Ahí estaba el economista Rodrigo Álvarez, bueno, uno de los mayores expertos que tiene el argentino, analizando no solo el escenario de que la salida de la recesión va a ser mucho más lenta de la que imagina el gobierno. No.